Cualquier obra intelectual pertenece a su creador por el mero hecho de crearla y no se puede reutilizar sin permiso. Así sucede también con las imágenes, fotografías, dibujos, gráficos o mapas, aunque estén libremente disponibles en Internet. Esta es la regla general a la que tenemos que atenernos por los derechos de autor, pero vamos a precisar más. En Internet debes fijarte en las advertencias sobre derechos o licencias que pueden aparecer con la imagen. Si encuentras una imagen con licencia Creative Commons o de dominio público, podrás reutilizarla según sus condiciones citando debidamente la procedencia y autoría. Si encuentras una imagen sin mención alguna o que advierte tener sus derechos reservados, copyright, no la puedes usar salvo que pidas permiso a sus propietarios y respetes sus indicaciones. Puedes buscar imágenes reutilizables con los buscadores generales de imágenes, Google, Bing, etc., filtrando los resultados por derechos de uso o licencias. Puedes usar algunos de los numerosos bancos de imágenes reutilizables o que informan de los derechos de uso o tarifas de reutilización. Siempre que uses una imagen incluye en su pie los créditos de procedencia, fuente, autoría, etc., detrás de su título o descripción. También numera las imágenes o figuras a lo largo de tu trabajo para referirte a ellas. Consultanos en la biblioteca por bancos de imágenes, formas de usarlas en trabajos u otras dudas al respecto.